Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Si estás viviendo en los Estados Unidos como residente permanente, tal vez te estás preguntando si es el momento de dar el siguiente paso y solicitar la ciudadanía. Pero, ¿cómo sabes que es lo mejor para ti? Quedarte con tu tarjeta de residencia, la tarjeta verde, o hacer el cambio a la ciudadanía estadounidense. En el video de hoy, vamos a revisar las diferencias claves entre estos dos estatus para que al final tengas una mejor idea de cuál opción es la que más te conviene según tu situación. Vamos a ver los pros y los contras de ambos y descubrir qué es lo mejor para ti. Comencemos con la tarjeta de residencia, la tarjeta verde. Como residente permanente, tienes el derecho de vivir y trabajar en los Estados Unidos de forma indefinida, lo cual es una gran ventaja. También tienes acceso al sistema de salud y educación de los Estados Unidos y además puedes viajar dentro y fuera del país con relativa facilidad. Sin embargo, hay algunas limitaciones. Por ejemplo, no puedes votar en las elecciones federales y si pasas demasiado tiempo fuera de los Estados Unidos, podrías perder tu estado de residencia permanente. Y no olvides que tendrás que renovar tu tarjeta verde cada 10 años. Entonces, muchos, por ese motivo, el hecho de que pueden perder la tarjeta verde, quieren buscar la ciudadanía. Entonces, veamos la ciudadanía estadounidense. Convertirse en ciudadano de los Estados Unidos trae consigo algunos beneficios importantes. Primero, tienes el derecho a votar en todas las elecciones, lo que significa que puedes influir en cómo se gobierna el país. Muy guay. También puedes solicitar trabajos federales y acceder a beneficios del gobierno que no están disponibles para los titulares de la tarjeta verde. Otra gran ventaja es que como ciudadano no puedes ser deportado, lo que te brinda más seguridad. La desventaja es posible que tengas que renunciar a la ciudadanía de otro país dependiendo, dependiendo de dónde seas y tendrás obligaciones fiscales a nivel mundial. Entonces, hay que pagar impuestos a los Estados Unidos. No importa dónde se gane el dinero. Entonces, eso es un factor para muchos. Entonces, ¿qué es lo mejor para ti? Realmente depende de tus objetivos a largo plazo. Si aún no estás seguro de hacer de los Estados Unidos tu hogar permanente o si tienes fuertes lazos con tu país de origen, mantener tu tarjeta verde podría ser la mejor opción. Te da la flexibilidad de vivir y trabajar aquí sin comprometerte completamente a la ciudadanía. Pero si estás listo para establecerte completamente en los Estados Unidos y quieres la seguridad y los beneficios adicionales que esto conlleva, entonces solicitar la ciudadanía es una decisión muy inteligente. Así que ahí lo tienes. Ya sea que elijas quedarte con tu tarjeta verde o avanzar hacia la ciudadanía estadounidense, realmente depende de tus objetivos y tu situación personal. Ambas opciones tienen sus ventajas y no hay una decisión correcta o incorrecta. Si estás contento con la flexibilidad de ser un residente permanente, entonces eso puede ser la mejor opción para ti. Pero si estás listo para comprometerte completamente a vivir en los Estados Unidos y quieres la seguridad y los beneficios de la ciudadanía, entonces dar este paso puede ser lo correcto para ti. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda para decidir qué es lo mejor para tu situación, no dudes en contactarnos. Mi equipo y yo estamos aquí para ayudarte a navegar el proceso y tomar la mejor decisión para ti. Gracias por ver este video. Si te resultó útil, dale un like. No olvides suscribirte para más consejos y actualizaciones sobre inmigración. Y como siempre, deja tus preguntas o comentarios abajo. Me encantaría saber de ti. Y muchas gracias otra vez. Nos vemos en el próximo video.